Hola, yo soy Carla. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, están conmigo Alfredo y Viri. Hola, Carla. Hola, Viri. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto estar aquí en un episodio más. Hoy platicaremos de las elecciones internas de Japón, los Pandora Papers y la agenda económica de Joe Biden. Quédense con nosotras. Once Digital presenta... Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Quiero empezar por contarles por qué se llevaron a cabo las elecciones internas en Japón y es básicamente por la dimisión de Yoshide Suga, que es el exprimer ministro de Japón desde hace como una semana, que fue quien sustituyó a Shinzo Abe desde septiembre de 2020, tras la renuncia de este último por salud. Bueno, Yoshide Suga renunció porque, según los japoneses, tuvo un pésimo manejo de la pandemia de COVID-19 y su popularidad en consecuencia de esto cayó a menos de 30 por ciento. Y pues la verdad, justo lo comentaba con Alfredo, la verdad es que el señor ya tenía 72 años. O sea, también ya le pedían demasiado. O sea, pero su gobierno empezó ya en pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Llevaba un año. O sea, no duró nada. O sea, justo eso duró súper poquito a comparación de Shinzo Abe. Y bueno, tras este año en el cargo, anunció a principios de septiembre que renunciaría a presentarse a la reelección como líder del Partido Liberal Demócrata, que es este partido principal en Japón desde mediados del siglo pasado. Los comicios internos se llevaron a cabo el 29 de septiembre y es que, a ver, básicamente lo que pasó es que Yoshide Suga renunció a continuar siendo primer ministro porque en el mes que viene va a haber otra vez elecciones en Japón, pero estas van a ser generales. Van a ser, creo que el 31 de octubre. ¿Generales quiere decir que eligen a los miembros como del parlamento o qué quiere decir? Eligen como a los miembros de las dos cámaras. Ok. Esto me lleva a explicarles que Japón se divide también, o en el parlamento de Japón se divide en Cámara Baja, que se conoce como Cámara de Representantes, y la Cámara Alta, que es la Cámara de los Consejeros. Y estas dos cámaras forman a la dieta, que así se le llama. Y la que nos interesa ahorita es la Cámara Baja, que es este recinto integrado por 465 miembros que son elegidos por 4 años, y 180 de ellos son por representación proporcional. Y bueno, la Cámara Alta, solo para que tengan la información ahí por si quieren tenerla en su cabecita, es este recinto que está integrado por 242 miembros que se eligen por 6 años, pero como que se van intercalando, la mitad de los miembros se eligen por 3 años. Entonces nunca no hay miembros, siempre hay la mitad. Y en realidad la Cámara Baja es como la más importante y la que más poder tiene, y la Cámara Alta solo domina en temas de tratados internacionales, en las designaciones de primer ministro y en asuntos presupuestales. Pero la otra tiene como poder de veto sobre todo lo demás. Entonces es la Cámara Alta la que va a elegir, o la que eligió al primer ministro. No, la Cámara Baja. No, la Cámara Baja. Pero no dijiste que la Cámara Alta solo es detrás. No, pero como que lo ratifican, ¿no? Como que la Cámara Alta ratifica al que ya eligieron en la Cámara Baja. Ya, ok. Exacto, pero ahorita quien eligió al primer ministro es interno del partido. Ah, claro. Porque quien, o sea, más bien, ahorita el primer ministro es del partido gobernante, y como el PLD es el partido gobernante, es ahorita el primer ministro. Entonces renunció a tener esta oportunidad de reelegirse. En estas elecciones se presentaron dos candidatos fuertes, que es Fumio Kishida y Taro Kono, y ganó Kishida, que fue electo con 257 votos comparado con los 150 de Taro Kono. El Parlamento lo confirmó el pasado 4 de octubre, que ahí es justo donde la Cámara Alta tendría algo que decir si estuviera no de acuerdo con esta elección. Y lo que él dijo desde el primer minuto en el que fue electo es que desde ese punto en adelante, con toda su energía, se pondría a trabajar para mejorar Japón. Bueno, les contaré un poquito sobre las elecciones. Kono era el favorito en las encuestas públicas porque antes de presentarse como candidato fue ministro de exterior y ministro de defensa. Y también era como el favorito entre los miembros jóvenes de la dieta por ser potencialmente una figura de cambio y de transformación para Japón. Sin embargo, no fue el favorito entre los miembros no jóvenes y no tuvo suficiente apoyo interno en el partido, entonces por eso perdió. De hecho, perdió en la segunda vuelta, que fue algo un poco inesperado de que se tuviera que llegar a segunda vuelta y todo esto. Pero bueno, para contarles un poco de quién es el nuevo primer ministro de Japón, básicamente la política es un negocio de familia para él. Su papá y su abuelo fueron miembros del Parlamento y pues él creció como en este ambiente súper político en el cual él había ocupado antes el puesto de ministro de exteriores del 2012 al 2017, durante el mandato de Shinzo Abe y fue como el ministro de exterior que más tiempo ha durado también como Shinzo Abe. Él es originario de Hiroshima, entonces pues está súper en contra de todo lo que sea nuclear, básicamente. Y de hecho, como dato curioso, fue el que organizó la visita de Obama en 2016 a esta zona y es la primera visita de un presidente estadounidense a esta zona. Y ya, la verdad es que los medios lo describen como una persona muy amable, pero alguien muy gris, o sea que no tiene mucha personalidad. Y justo dicen que lo eligieron porque es alguien que como que consolida las dos posiciones. O sea, es una persona que hace compromisos muy en el centro. Y justo durante la campaña se posicionó como este, como este candidato que unificaría, ¿no? No que, o sea, no como más radical, como se posicionó Cono, sino como una persona que resolvería los problemas de una manera mucho más pacífica, ¿no? Conciliadora. Sí, conciliadora. Ajá, como conciliadora, exacto. Y ya, por último, quería hablarles un poco de los retos a los que se enfrentarán. Que el primero y el como más importante es volver a ganar la confianza pública a través de un plan muy sólido de cómo sacar a Japón de la crisis tanto económica como sanitaria por la pandemia de COVID-19. Eso por un lado, porque los japoneses pues ven que están muy intensos con este tema después de, sobre todo después de la tercera ola y por las olimpiadas que se llevan a cabo. La segunda que es un poco más a largo plazo es que la población de Japón se está haciendo cada vez más vieja y está... Como lo podemos ver con sus primeros ministros. Exacto, como lo podemos notar con las personas que los están representando. Y además de esto se está haciendo más chica. Entonces esto, en un futuro a mediano plazo, traerá varios retos económicos. Entonces pues tendrá que atacar esto de alguna manera. Y además tiene ciertos compromisos previos de los anteriores primeros ministros que el más importante es no tener emisiones para 20-50. Más, o sea, tomando en cuenta como que esto es algo súper coyuntural y que el cambio climático está súper en voga en estos momentos. Y el último es que debe mantener una posición, una postura muy activa y constructiva tanto regional como a nivel mundial. Porque esa es como la postura que había llevado Japón a lo largo de los últimos años. Y pues de no hacerlo, pues se iría como delegando un poco al país. Pues estaremos muy pendientes de qué pasará con las elecciones de finales de octubre. Y pues, o sea, lo que... O sea, van a haber elecciones a finales de octubre y van a volver a elegir a un primer ministro. No, no, van a elegir a la... O sea, va a durar un mes. No, porque lo que, o sea, lo que se sabe hasta ahorita es que el partido tiene tanto poder y la oposición es tan poca que no hay forma de que elijan a otro partido como el partido gobernante. Entonces, básicamente, él va a ser el primer ministro, pero sí se van a llevar a cabo otras elecciones que puede ser que lo que hagan es que reacomoden un poco la balanza dentro de los parlamentos, bueno, del parlamento. Ok. Bueno, pues sin duda estaremos al pendiente y nos platicarás cómo quedan estas elecciones. Bueno, ahora yo les quiero platicar de los Pandora Papers, que la verdad es que me piqué muchísimo con el tema, está muy interesante. Bueno, ¿qué son los Pandora Papers? Los Pandora Papers fue esta gran filtración de alrededor de 12 millones de documentos que revelaban pues dinero escondido, evasión de impuestos, casos de lavado de dinero de muchísimas personas. Ahorita les voy a mencionar a bastantes que me llamaron la atención. Estos datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que están trabajando con más de 140 organizaciones de medios para recabar todos estos documentos y esta es la investigación más grande que han hecho en conjunto. Entre lo más interesante que había en esto eran muchas propiedades compradas a través de empresas multinacionales, que las empresas multinacionales son estas empresas que no tienen su base en los países en los que operan, sino en países extranjeros que normalmente son paraísos fiscales. Entonces se rigen, pues, o sea, tienen ventajas según dónde está su sede legal, es decir, pagan menos impuestos, etcétera. Que esto no es ilegal porque pues sí tienen una sede legal en un país, pero pues sí es una manera bastante... Sí, de evadir impuestos. De evadir impuestos, entonces sí, no es ilegal, pero no está bien. Sí, que es justo lo que hablábamos un poco a principios de este podcast, ¿no? Como de que querían regular esto en Facebook y las empresas más grandes. Exacto. Para que empezaran a pagarlo justo. Sí, justo. Y hay muchas empresas que hacen todo lo contrario y buscan las maneras de evadir impuestos a toda costa y muchas personas invierten en estas empresas para lo mismo, para poder esconder su dinero, no pagan impuestos, etcétera. Entre la gente más interesante que salió en estos documentos fue la familia gobernante de Qatar, el rey de Jordania, el presidente de Chile, el ex primer ministro inglés, Tony Blair, el presidente de Ecuador, el mandatario de República Dominicana. O sea, en general hubieron alrededor de 92 políticas y políticos de Latinoamérica, pero también había varios empresarios y artistas, entre ellos Elton John y Shakira, que otra vez se le olvidó pagar impuestos. No es la primera vez que sale su nombre en este tipo de listas. También salió en Panama Papers, recordemos. Este, para que cuando cante, ¿dónde están los ladrones? Le cantemos. Ella nos contó desde, ¿dónde estás tú? Aquí ando. Aquí ando. Bueno, también salieron muchísimas mexicanas y mexicanos en estas listas, alrededor de 3.000. Chan, chan, chan. Sí. De los destacados fue Alfredo del Mazo, quien es el actual gobernador del Estado de México, y Juan Armando Hinojosa, que es quien le vendió la Casa Blanca a Angélica Rivera. Si recuerdan ese escándalo. Ese pequeño escándalo en el sexenio de... Yo tengo una duda. O sea, por lo que yo entendí es que en sí no es algo ilegal haber salido como tal en los papeles. No, no, no. O sea, no porque estés en la lista quiere decir que eres un ladrón y que mereces pagar por ello. No, sino quiere decir que tienen que investigar de dónde vino tu dinero, dónde está tu dinero, si lo que estás declarando es efectivamente lo que tienes, si estás pagando los impuestos que deberías de pagar. O sea, conlleva a que los investiguen. Sí, o sea, por lo que entiendo, los funcionarios públicos sí están cometiendo un delito porque no habían declarado. O sea, como 3 de 3 no estaba esa declaración. En el caso de México, correcto. Exacto, en el caso de México. Sí, pues de hecho el presidente López Obrador dijo en la mañanera que lo que implicaba y pidió que se investigara a todas las personas que salían en estos documentos. O sea, justo el más sonado fue Julio Scherer, ¿no? El que acaba de renunciar como consejero jurídico. Sí, exacto. Entonces lo que va a proceder es que se les va a investigar y van a ver dónde está su dinero, básicamente. Porque no se te olvidan dos millones de dólares, ¿estás de acuerdo? No, sí, por supuesto. Sí, no. No se te olvidará pagar impuestos una vez, no tres años. Exacto. Bueno, y algo que también me llamó muchísimo la atención fue que en los Pandora Papers salió la Legión de Cristo. La Legión de Cristo es una de las congregaciones católicas más ricas del mundo y los Pandora Papers les destaparon operaciones enormes que son alrededor de 295 millones de dólares en activos compradas a través de empresas multinacionales. Entonces también tendrán que ser súper investigados y ver de dónde salió ese dinero. Pues sí, qué fuerte la verdad. No me sorprende nada tampoco. O sea, porque para México justo la lista de verdad es eterna. Sale Carlos Slim, Alberto Ayeres, o sea, FEMSA. Salen grupos enormes. Sí, grupos enormes y conocidos de mucho dinero. Claro. Bueno, pero como dicen, esto no es algo ilegal, o sea, per se. Se tendrá que investigar qué es lo que hizo cada uno de las personas. No es algo ilegal, pero es algo sucio. Pero no es ilegal. Aparte, por lo que entendí, todavía no liberan todo, ¿no? Que iba a ser como un poco a cuentacotas toda la información. Sí, de hecho, los primeros nombres que les dije salieron un día y al día siguiente salió lo de la Legión de Cristo. O sea, van a ir soltando poco a poco porque también es una investigación que sigue. Y estos periodistas siguen buscando y siguen sacando datos nuevos. No manches, qué nervios, imagínate. Que de repente salga Viridiana Hernández. Ah, definitivamente no va a pasar. No se me olvidó mi dos millones de dólares por ahí, o sea. Pero, bueno, pues seguramente les contaremos la semana siguiente qué otros nombres interesantes han salido y pues qué han dicho las investigaciones. Pues estaremos pendientes. Y ahora quiero contarles un poco sobre política económica de Estados Unidos. Seguramente escucharon en la prensa la última semana que el gobierno de Joe Biden estuvo a punto así de caer. Un pelito de rana calva. ¿Qué? Un pelito de rana calva. Estuvo a un pelito de rana calva de caerse en el precipicio y hacer este cierre que es tan característico de la política estadounidense. Por si no saben, cada año, así como aquí en México y en la mayoría de los países, se aprueba un presupuesto para la operación del gobierno federal a lo largo del año fiscal. Que aquí lo importante es el año fiscal, no el año calendario. El año fiscal en Estados Unidos termina en octubre, el primer día de octubre. O más bien, el último día de septiembre. Entonces lo que pasó la semana pasada fue que en el Congreso se estaban discutiendo varias cosas muy importantes. La primera se estaba discutiendo el plan económico y las principales legislaciones de Joe Biden que está integrado por dos partes. La primera que es el Build Back Better Act, que es este plan como social que quiere impulsar Biden y que fue como toda la base de su campaña. Esta legislación básicamente lo que busca es mejorar la calidad de vida de todos los estadounidenses y más como de las clases bajas y medias. Un poco como apelando a este discurso de que los ricos paguen por las carnicias de los pobres. Un poco como Alexandra Ocasio-Cortez con su vestido de tax the rich, pero un poquito más bajado de tono. Y bueno, los objetivos principales del Build Back Better Act son reducir los impuestos para la clase media, crear puestos de trabajo, reducir los costes para las familias trabajadoras, abordar la crisis climática y reforzar la residencia como en este intento de que toda la economía sea integral y vea por el cambio climático y garantizar la responsabilidad fiscal, que es esto que les digo, como de que hayan más impuestos para los ricos. Se estaba discutiendo esta legislación a la paralelo de la legislación del plan de infraestructura también que tiene Biden para su gobierno. Hubieron varios desencuentros entre republicanos y demócratas. Incluso algunos demócratas también se oponían a aprobar estos, esta legislación por temas de presupuesto. Hubieron dos, dos representantes demócratas que se oponían y que decían que era un exceso el dinero que se quería como invertir en estos proyectos. Y por qué? Porque esos proyectos van a tener un costo aproximado de 3.5 billones de dólares solamente en un año que se los de Shakira. Que se los de Shakira definitivamente, seguro a ella le alcanza. Y bueno, lo que pasó fue que se tenían que poner de acuerdo con el presupuesto para financiar esos proyectos, pero al 30 de septiembre no se había aprobado nada, que fue el jueves pasado. Y el primero de octubre, si no aprobaban el presupuesto, el gobierno iba a cerrar. ¿Qué implica que el gobierno cierre en Estados Unidos? Primero lo que pasa es que se deja de dar servicios no esenciales. O sea, todos los museos públicos que tiene el gobierno, los parques, todos los trabajadores que son considerados como no esenciales, dejan de trabajar y dejan de percibir un sueldo. Porque este, porque no hay dinero para pagarles, literal, no está presupuestado aún. Entonces es una cosa bastante fuerte. Me parece extremísimo. Es súper extremo, pero les sorprendería la cantidad de veces que esto pasa en Estados Unidos. De hecho, el último cierre del gobierno antes de este, que no pasó, ahorita les voy a decir qué fue lo que pasó, pero el último cierre del gobierno fue en 2018 con Trump, cuando Trump quería meter en el presupuesto el muro fronterizo con México. Y los demócratas obviamente dijeron no hay forma. Y ese mismo fue el cierre del gobierno más largo que ha tenido Estados Unidos en su historia. Fueron 35 días, 35, 35 días. Fue más de un mes. Imagínate trabajar 35 días sin percibir un sueldo. Sí, o sea, fue todo. De hecho, al final ya casi, casi fue que aprobaron el presupuesto por presión, no tanto interna política de entre demócratas y republicanos y como como la población. No le estás pagando a una gran cantidad, a una gran parte de tu economía, literal. Entonces fue todo un tema. Aquí se tuvo este riesgo, pero al final lo que pasó fue que se llegó a un acuerdo en el que no se aprobó el nuevo presupuesto, sino que se extendió el que ya existe, digamos. Entonces se extendió a que en diciembre tienen que ya tener un acuerdo para aprobar el nuevo presupuesto, pero ahorita digamos que se le va a seguir pagando a todo el mundo hasta diciembre. Y también algo importante de mencionar es que se viene otra fecha muy importante para la economía de Estados Unidos, que es el 18 de octubre. El 18 de octubre es el límite para que la Reserva Federal pueda seguir pagando su deuda externa. Entonces lo que pasa aquí es que Estados Unidos tiene como un tope de lo que puede pagar de deuda al año y ahorita ese tope es de 22 billones de dólares y la deuda actual de Estados Unidos que necesita pagar para el 18 de octubre es de 28.4 billones de dólares. No alcanza. Entonces tampoco les alcanza. Shakira, por favor, présteles un poquito para ver si lo logran. Y el Senado es el que debe autorizar como digamos que se suba este tope de lo que se puede pagar de deuda y tampoco se ha llegado a un acuerdo al respecto y tienen hasta el 18 de octubre para que Estados Unidos no caiga en default, o sea, como en falta de pago. Ok. Oye Alf, pero lo que estás diciendo, o sea, las cifras están en billones o son mil millones o, o sea, como lo estás diciendo, porque ves que mil millones en español, pero billones en inglés. Ajá, exacto. O sea, lo que yo les estoy diciendo ahorita ya es traducido al español, digamos. Son billones en español. En inglés serían trillones de dólares. Ok. O sea, millones, o sea, son millones de millones de dólares. Estamos hablando de la economía número uno del mundo. Sí, o sea, en realidad son, no son, no son cifras, digamos, estratosféricas para el estándar que manejan en términos de deuda. Pero el problema aquí es que no se ha aceptado este incremento del tope. Sí, que pasa del presupuesto. Exacto. Y también en el presupuesto, digamos, se llegó a este acuerdo, pero siguen en problemas en el sentido que necesitan llegar a un compromiso de cuál va a ser el presupuesto real para el próximo año. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, porque de verdad, si alguno de ustedes ha visto las noticias cuando se cierra el gobierno de Estados Unidos, enseguida empiezan las protestas de la gente que es considerada como no esencial en el gobierno y pues es todo un tema político y muy interesante. Nos contarás la semana siguiente si se llegó a un acuerdo y mientras tanto pasemos a las noticias más rápidas de la semana. Ya para terminar vamos a platicar de esta noticia de la que seguramente se enteraron y ya me contarán cuántas veces reiniciaron su módem o apagaron su celular porque no le servían las redes sociales. Y es que el lunes 4 de octubre Facebook, Whatsapp e Instagram sufrieron una caída histórica que duró más de seis horas. El servicio se cayó alrededor de las diez y media de la mañana. Hora de México. Hora de México, claro. Y esto hizo que Mark Zuckerberg perdiera alrededor de seis mil millones de dólares, que en realidad yo lo que les comentaba era que no sabía si esta era una cifra impactante o para él era de que lunes. Yo leí que justo esta pérdida hizo que cayera un escalón en Forbes, ¿no? Cayó un escalón y ahora está detrás de Bill Gates cuando ya le había, sí, en la lista de billonarios de Bloomberg. Sí. Ya le había ganado a Bill Gates y ahora otra vez ya está atrás de él. Pero es que en realidad no sé cuántos días, cuántos días le tomará recuperar este dinero, no sé. Pero también leí que esta caída hizo que sus acciones cayeran en Wall Street 4.89%. Sí, que es como la caída más grande desde noviembre del año pasado. Exacto. Que tampoco se me hace tanto, la verdad. Sí, como que es la última, sí. O sea, un añito ya te tocaba, ¿verdad? Qué grosera. No, a ver, sí. Y aparte, pues, afectó muchísimo esta caída porque hay mucha gente que trabaja por medio de WhatsApp, por medio de Facebook. O sea, sí hubo muchas industrias que se pararon. Sí, claro. No, a ver, a mí me afectó un buen. Neta no sabía qué hacer. Sí, eso habla de una dependencia. Horrible. A las redes sociales. Tenemos que cambiar hábitos en nuestras vidas. Sí. Yo justo estaba escuchando un podcast de esto que hablaba de que esto fue algo muy malo para Facebook, todos lo podemos reconocer, pero que no fue lo peor que le ha pasado en la semana. Porque hace poco una ex empleada de Facebook como que se despidió de la compañía y con ella se llevó unos papeles que demostraban que estas redes sociales aumentaban como la desinformación en torno a elecciones alrededor del mundo. Y también que no ayudaban a que las mujeres adolescentes, ¿cómo se dice esto? ¿Desarrollaran? No, como que tuvieran una buena imagen de ellas mismas, ¿no? Exacto. O sea, como que, bueno, el estudio decía que una persona que se sentía como mal con su cuerpo se metía a Instagram y hacía que empeorara su percepción de ella misma. Y como temas así con los que están intentando que se regule, que se regulen muchísimas cosas, tanto el contenido, exacto. No, lo que puedes compartir, lo que puedes comentar, lo que puedes. Exacto, todo básicamente. O sea, que la red social esté mucho más regulada en todos lados. Y Facebook dijo que sobre esto iba a darle como la oportunidad a los papás de que regularan más las redes sociales de sus hijos. Pero pues no es lo único, ¿sabes? También está toda la desinformación. Sí, exacto. Y entonces, pues, esta mujer se va a presentar ante el Congreso de Estados Unidos y pues ya veremos qué pasa. Pero sí, para como tener en cuenta que estuvo horrible, pero que las malas noticias en torno a Facebook continúan. Sí, bueno, también será interesante ver qué es lo que salen a decir que falló, que algo que me dio mucha risa fue que tuvieron que ir a Twitter, que es como su competencia, a decir, perdón, no sirve. Me dio mucha risa, la verdad. Además estuvo gravísimo. O sea, además de que fueron estas seis horas, creo que fuiste tú, Viri, la que me comentó que tuvieron que reiniciar los servidores manualmente. Sí, es lo que les digo, de que nosotros reiniciando el módem. Obviamente yo sé que Mark Zuckerberg no fue, pero imagínate a Mark Zuckerberg así apagando su computadora para volverla a prender así, a ver si ya jala. Yo cien por ciento me lo imaginé así, de que yendo a desconectar y a conectar otra vez a los. No, y también desde ayer en la mañana tampoco servían como las credenciales de las y los empleados para entrar a las oficinas. O sea, sí fue una caída de servidores brutal, pero veremos, o sea, qué es lo que dicen que falló. Dicen que por esos indicios de que no servían las, o sea, como la entrada de las personas que trabajan ahí, era un problema de dominios. La verdad no entiendo bien qué signifique eso, pero pues eso dicen hasta ahorita. Entonces veremos en realidad qué fue lo que pasó. Hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal 11 TV y escucharnos por las plataformas de Spotify, YouTube, iHeart Radio y Apple Podcast. Hasta la próxima. Once Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausik. Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción Daniela Acuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández. Once Digital va contigo.